qué tal amigos soy charly rodríguez y bienvenidos una vez más a pruebas y reviews pues bien hoy os traigo un vídeo bastante interesante ya que hemos hecho el vídeo de la actualización de engine a 4.2 con el modo stems para la prime 4 plus y todo esto pues vamos a hacer una comparativa como bien me estáis pidiendo en los mensajes una comparativa con todos los modos de stems que tenemos hasta la fecha vale vamos a hacer una comparativa por ejemplo con engine dj con la prime 4 plus ahora de una comparativa con record box vale vamos a hacer con el software directamente porque claro una todo en uno de momento no lo puede hacer y vamos a hacer también una comparativa con virtual dj con serato dj pro os he preparado un vídeo bastante interesante sabéis a ver las mismas canciones son cuatro canciones de diferentes géneros y vamos a ver cómo suena cada canción en cada software así que venga prepárate ponte cómodo que empezamos que cete rost That's it's gonna stand there a watch me like the way just gonna stand there in ¡Suscríbete al canal! 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 Chau.